...información en vivo y según un estudio de la empresa de monitoreo de mercado flanqueo, cuatro de cada diez usuarios del Metropolitano realiza colas de hasta 30 minutos para abordar un bus del Metropolitano. Pues bien, nosotros hemos llegado a las ocho de la mañana en la estación Aranjal del Metropolitano, donde en plena hora punta conversamos con Melisa y Agustín, dos usuarios que representan a los más de 700 mil usuarios que recibe diariamente el Metropolitano, y quienes afirman que el tiempo de espera es superior incluso a los 30 minutos. Escúcheme. En los alimentadores será pues 20 minutos, ahora que ahora ha cambiado, hay universitaria, ¿no? Pero en los buses, uy, un montón, yo no voy, por eso que yo ni quiero trabajar lejos, porque mucho se llena, demasiado ya, mucha aglomeración. Y aparte meten a la gente así, vamos, vamos, más, más, ahí hay vacío, así, o sea, no hay espacio, no hay, como supuestamente, ahora sí ven alguna enfermedad, algo, no, no estamos libres, pues. Ajá. ¿Y el colapso del Metropolitano ahora? No me parece, porque al principio sí todo bien y ahora ya ha subido el precio, todo, yo prácticamente agarro dos carros, o sea, tomo dos alimentadores, hasta tres. ¿Cuánto se gasta en pasar? Me gasto como cinco soles y de vuelta diez soles. ¿Así como un colectivo? Sí, 50, claro, prácticamente. ¿Ha usado colectivo alguna vez? Sí, también. ¿Por qué? ¿Por qué? Por tema de apuro, pues, ¿no? Por el tiempo, para ganar el tiempo prácticamente. ¿Por qué? Más cómoda y por el tiempo, pero un poco peligrosa también, pues, ¿no? Como les digo, son 35 minutos aproximadamente. Sí, 35 minutos. Y los buses se quedan allá, no vienen, parece que ahí toman su graciosa y juegan casino. Bueno, acá, pues, te canta callado. Y no vienen, cuando vienen, vienen todos juntos, vienen ahí, así, como dice, ganándose, ¿no? Así llegan acá y acá los controladores no dicen nada. El único es el que lo que hacen acá los controladores, así pasan por alto, ¿no? Ustedes, todos los pasajeros empiezan a empujarse para poder subir a un bus. ¿Con cuánto tiempo de intervalo pasa un bus? ¿35 minutos? Sí, aproximadamente, claro, sí. Ese señorita. Ojalá que, como digo, ¿no? Que sea algo más rápido, ¿no? Para poder desmovilizarla, pero no son así. Y es que, Nicolás, a las 8 de la mañana, en hora punta, cuando miles de personas desean llegar a sus centros de labores, la estación Naranjal es un caos. En medio de empujones y las largas filas, todos intentan subir a uno de los buses que finalmente los lleve a sus centros de labores. Esa es la información que tenemos desde la estación Naranjal, precisamente ahora que se viene abordando el tema de los colectileros quienes están pidiendo ser formalizados debido a que los medios de transporte, como el metropolitano o los corredores, no se dan abasto para la cantidad de pasajeros. Los exitosos en Lima, 95.5, la voz que integra el Perú.